Te pido mujer que me olvides, que te apartes de mi lado para siempre Busca olvido en tu pecho para mi, no puedes fingir lo que por mi no sientes Trate de buscar otro amor, que te quiera y de ti esté muy pendiente Olvídame por favor, te lo pido, lo nuestro es prohibido, no puedo quererte Busca a quien te quiera de verdad, olvídame que no te puedo amar Perdóname si yo te hice algún mal, Dios sabrá si a mi destino le pondrá punto final No sufras que el mundo es muy lindo Tú debes tener esto pendiente, escoge otro camino por favor Será lo mejor, aunque mucho te cueste Olvídame y vente bien lejos, no te aferres a un poco inteligente Lo nuestro se lo llevó la brisa, se fue como espuma en plena corriente Busca a quien te quiera de verdad, olvídame que no te puedo amar Perdóname si yo te hice algún mal, Dios sabrá si a mi destino le pondrá punto final Dios sabrá si a mi destino le pondrá punto final